Trasnochando Tus consejos, buen amigo, casi fuimos enemigos por decirme la duda Siempre fueron mis mejores compañeros Los muchachos, milongueros, jugadores y algo más Y con esos noche a noche derrochaba entre copas, baila y farra Esta vida que se va tras, no tanto conocí La mujer que vos sabés, no quisiera repetir Lo que anoche te conté todo Todo lo perdí, solo de esa conservé Esa foto que hay así, y que ya no quiero ver vos Que todo lo sabés, mañana cuando vení Esa foto la guardas, la tiras o la rompes para mí Lo mismo da, vos haces lo que querés No la quiero más mirar, ni pensar lo que ya fue Es muy tarde, pa' dar vuelta en el camino Tendré que seguir el cinto de mi vida que se va Pero siempre, yo te estoy agradecido Ya lo ves, mi buen amigo, no hay remedio pa' mi mal Vos que todo lo sabés Mañana cuando venís, esa foto la guardas La tiras o la rompes para mí Lo mismo da, vos haces lo que querés No la quiero más mirar, ni pensar lo que ya fue No la quiero más mirar, ni pensar lo que ya fue No la quiero más mirar, ni pensar lo que ya fue No la quiero más mirar, ni pensar lo que ya fue No la quiero más mirar, ni pensar lo que ya fue